Hola, los saluda Ángela, los invito a ver el resumen de la etapa reina de la clásica de Fusagasugá en Apurupedal. Se ha disputado la etapa reina de la clásica de Fusagasugá, 90 kilómetros de distancia corta, pero muy sustanciosa, saliendo del municipio de Pandi, controlados hasta el sector del Boquerón, y allí comenzamos el ascenso hacia el Alto de Canecas. Vemos el accionar del grupo que comenzaba con 175 pedalistas, y ahí se ve el líder en ese momento, Miguel Ángel Reyes del equipo EPM, que estuvo controlando un gran trabajo de sus hombres durante la mayoría de la jornada. Hemos habido en Carvajal, Janir Acevedo, Jairo Salas, Carlos Mario Ramírez, entre otros, que estaban por delante de Miguel Ángel Reyes. Un trabajo grande y extraordinario de Cayetano Sarmiento el día de hoy, acompañando al líder. Luego de llegar al sector de Chinauta se dio una fuga con estos pedalistas. Miguel Ángel Hoyos, del equipo de Supergiros, Alcaldía de Manizales, que preparaba la Vuelta de la Juventud. Andrés Camilo Pedrosa, que es el de azul, el que estamos viendo, de Luna Sportwear, Aldemar Herrera. Rafael Montiel, del equipo Orgullo Paisa, del Aguardiente Antioqueño y de la Lotería de Medellín. Y también Marco Tulio Suesca, de Boyacarra, raza de campeones, al lado de Robinson Ortega, los dos dirigidos por Oliverio Cárdenas. Ya van a tener un minuto de diferencia y lograron mantenerlo por bastantes kilómetros. Y aquí vemos el grupo en la parte posterior. Hay que destacar la presencia de muchos equipos como EPSA, Empresa de Energía de Boyacá, Fundación Depormundo, Sondar Aragua, Aguardiente Néctar, el equipo de Altiplano de UAT. Bueno, muchos equipos que estuvieron aquí en esta clásica de Fusaco. Ahí vemos el paso del grupo, comandado por Alex Gil en ese momento, del EPM Scott. Ya aquí vamos pasando hacia el alto de San Miguel, donde quedó en punta Rafael Montiel, del Orgullo Paisa, y logró pasar en solitario ese premio de montaña. Y luego el grupo que quedó muy seleccionado. Ahí lo estamos viendo, con Alexis Camacho, Dani Osorio, Didier Chaparro, ese es Gerson Sánchez, Cayetano Sarmiento y el líder Miguel Ángel Reyes. Luego el paso por Cibaté, comenzó la selección, porque es muy dura esa subida, con una inclinación bastante fuerte. Y ahí vemos el trabajo de Cayetano Sarmiento para el líder Miguel Ángel Reyes, del EPM Scott, acompañados por Iván Botía, que fue una gran figura del equipo del Boyacá Raza de Campeones. Atrás Tito Hernández, del Orgullo Paisa, también Alexis Camacho, de Coldeporte Senú. Y ahí vemos el duro paso que se colocaba en ese momento, a pocos kilómetros de la meta. Alex Gil pasaba, Jair Pérez, Dani Osorio, los hombres que estaban buscando la victoria de etapa. Ahí llega Tito Hernández a la rueda de Miguel Ángel Reyes, Cayetano Sarmiento. Y a unos tres kilómetros de la meta se da el ataque de Iván Botía, de Boyacá Raza de Campeones, acompañado por Oliverio Cárdenas Sánchez. Ahí va el hombre que consiguió la victoria en el sitio de meta. Y segundo lugar para Tito Hernández, que es el nuevo líder. Nos vamos para el podio. Aquí está Iván Botía, con la camisa de ganador etapa. Y el nuevo líder de la carrera, que es José Tito Hernández, del equipo Orgullo Paisa. Hola, los saluda Iván Botía, ganador de la etapa hoy, acá en Fusa. Y bueno, muy contento, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a nuestro equipo Boyacás para Vivirla, a nuestro gobernador Carlos Amaya, a nuestro gerente Fabio Parra, a Nairo Quintana, en especial a mi esposa, a mi hijo, que nos ha... se ha sido una bendición para nosotros. Y bueno, muy contento. La etapa, pues, bastante dura, mucha montaña. De verdad que Fusa para arriba, pues me sentí muy bien. Aquí subiendo al Romeral, pues EPM controló todo el día. Y acá al final me sentí muy bien, tuve las piernas y probé. Y gracias a Dios, pude mantenerme después de que ataque. Y gracias a Dios se nos dio la victoria para el equipo. Amigos de Apuro Pedal, les saluda José Tito Hernández Jaramillo, integrante del equipo Orgullo Paisa y líder de la clásica Fusa Gassugá. Muy contento, pues, de obtener el liderato hoy en la llegada a Romeral. Pues, bastante dura esta etapa. Ayer había quedado muy apretada la clasificación que solo había quedado un segundo de liderato. Y ya, pues, hoy por lo obtener, estoy muy contento. Agradezco a mis patrocinadores en Deportes de Antioquia, a Lotería de Medellín, a Guardinti Antioqueño, a LIDEA, a todos los que han hecho posible que podamos estar acá. Bueno, espero con la ayuda de Dios mantener el liderato mañana y poder ganar esta carrera.